Ya amaneció y me parqué, llegué bien desvelado Con mi corta al ladito duermo, me cuida mi relevo Eh, qué onda, tú ya dormiste, ahora voy yo, eh La gavacha está sonando en las 24.7 Es la que me despertó, pues ya ni pedo, vente Me dijo el mando que me rime sobre ese encaliente Voy hecho verga y el pinche gobierno me tope de frente Loco se hicieron, según ellos no vieron Miraron el pinche tostonazote y se me abrieron en B Yo quiero acción, bajarme y hacerles detonación Me vale verga, chile, soy felón Traigo bandera de los números romanos El de la mera verga pa' lo que diga, aquí estamos No olvido mis inicios de donde empezamos Con el señor ciclón 7 le comenzamos Pa' la tira, vamos a firma y después le di Me monté en la patrulla del comando Listerine Con el jefe 19 en sector 8 en DUVI Me mando pa' la guerra y pa' la guerra me fui Estuve fuera del radar, todo pasó de volada Un accidente que les cuento, gacho, estuvo en la blindada Está pelada pero al chile me gusta la adrenalina Me topo Scorpion 17 que me tira esquina Me subí al operativo de retorno mamalón y ahora con el mando Scorpion 2 se suma en Barrancón Llevo clave de Scorpion 6-3 pa' donde voy De la mata conocido firmativa como el Moy Soldado de guerra soy, podré morir mañana o quizás morir hoy Blindado voy en convoy, quiero volver a casa pero eso no lo sé yo Soldado de guerra soy, podré morir mañana o quizás morir hoy Blindado voy en convoy, quiero volver a casa pero eso no lo sé yo Cuando salimos en la troca voy mentalizado Quizás volvereo, quizás no, aquí vengo equipado Soy bajito de estatura pero estoy bien correteado Me encanta tirar los plomos, estoy bien hondeado Soy alocao que te cuento, como en aquel evento Me echamos carón, un muestro al chile ya por la doscientos Minutos violentos con el comandante flaco Me trencé, ya puro barretazo que lo saco El tiempo se hizo eterno, solo balas mire pasar Les tiraba y les tiraba, sonaba el taratatán Nunca dejé de tirar todo por mis compañeros a la gata Me lo traje herido, fieles pistoleros Como quiero, vivo bien porque me gusta lo bueno Por mi familia, que estén bien Pues ellos son primero A mis chavalos y a mi esposa que nunca me dejan solo por ustedes En la maña voy siguiendo un protocolo Me la rolo acá pa'l lado sur y sin olvidarme De mi sector ocho ratón de mirarme Navego y voy a alarme cuñado Tomás sin va de traca Si vergasos digo a los vergasos va y se me desata A la que me encomiendo es a la flaca Mi santa muerte, quítame de la envidia que yo los topo de frente Un saludo está pendiente, el cuñado mi padrino por usted Pongo el pecho y también elimino al que le estorbe Limpiamos todo el desorden Afirman lobo cinco, se reporta la orden Solo un sueño era de aquel niño que cargaba un rosario Hoy en la actualidad lo cumplió Ahora es un sicario No se asusten si me miran de negro y con un scar Una maquina traigo en la cajuela para tirar Y una 380 yenita y cargada pa' accionar Horaciales de mi madre Perdona ma' No se asusten si me miran de negro y con un scar Una maquina traigo en la cajuela para tirar Y una 380 yenita y cargada pa' accionar Horaciales de mi madre Soldado de guerra soy Podré morir mañana O quizás morir hoy Blindado voy en convoy Quiero volver a casa Pero eso no lo sé yo Soldado de guerra soy Podré morir mañana O quizás morir hoy Blindado voy en convoy Quiero volver a casa Pero eso no lo sé yo Agüeo Asimero Para el mentao muy De clave Escorpión 6-3 A la orden Un saludo para el señor Escorpión 12 Y para la mera verga con todo respeto El señor de los números romanos El jefe Escorpión 19 Un saludo a parte de él Para toda la operativa el comandante Samurai Para el comandante Marino Para el mando coreano Para su cuñado el padrino Lobo 5 También para el Lodo Y el 3-5 el gallo Para su cuñado el Traca El Tomás Ortegón Para el que ama ropa Pal Brandon Y la prima Nayeli La consentida A rato le cae unos Para sus hermanas Alondra Linda y Samara Y su madrecita en sus oraciones Para su hijo Raymond Y su hija Aira Para su esposa Sandrita Que nunca la deja abajo Y así nomás Y así nomás Del pinche flaco El de la frontera Exclusiva Pues a huevo quien más Que nunca la deja abajo Que nunca la deja abajo Todavía puede ser un plan para la hora de él.